Subtitulado por Jnkoil en serio soy yo de ese en serio es como el chinomar no sé si alguien lo vió la foto ni a la cuita pero a lo mejor me hubiera hecho una vez la forma de Tenía tráfico Tenía tráfico también tenía muchos resultados muchas veces se siente así la verdad es por suerte el trabajo de casa se quede variado muchas veces se quedó rumba atrás y arriba muchos de abajo sin broma pero esa vez la diaporte se le hunde todo lo que iba a la casa por el que hubiera sido el problema bueno, como decía Jain se ve en un uruguayo así que disculpen si hablan muy uruguayos por eso toda la Y se habla rápido y es algo así que si no entienden me avisan bueno, ven en el video a ver, sobre mi trabajo ya hace varios años ahora estoy trabajando en el hotel Seguir en realidad Makati Hotel comprobar la caja así que yo trabajaba en la caja comprobar por el hotel y dentro de Makati hay una empresa que se ha bajado un grupo sale mucho de Coloca ayudamos con la vida donde tenemos un montón de pedidos que está bastante bueno y en el día a día laborales no hay nada venderte de manejaría asustada expresión de código conferencias de estilo entrenamientos como está la idea de la experiencia de Hacking y también trabajos así que bueno el puesto de la idea aparece en los trabajos superiores mucho importan ya la idea de hoy es hablar un poco de análisis más de los valores que está bueno que es interesante que muchas personas y vos lo vemos en las conferencias de Hacking que se enfocaba más en el mundo a ver algo cómo se controla y demás así que creo que es interesante lo tenemos que hablar de mano que tu vienes alguna vez ha hecho a ver sin mano aparte de un poquito de este campo nadie quien ha hecho a ver cuál es ese lugar en la terapia en la terapia de la gente trabaja en la terapia 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 así que bueno vamos a hacer un poco de las cosas vamos a hablar un poco de la terapia y después un poco de la desembarca la verdad es que con la tarjeta no va a ser tan muy contenta chava no voy a hablar de tu oreja soy carter y yo voy a hablar de ese negro pero bueno vamos a hacer una cosa más divertida después hay un compañero y decir ¿por qué tengo este twitter tan un niño y yo? Pateo Martínez 1 soy un boli así que bueno la verdad es que tengo un par más así que uso para los videos y más que no los publico pero veo que es el oficial mío de acá y demás que uso para la autoridad de la seguridad y había un maldito en el chat yo tenía que pedir tenia freaks y todo y por eso ocurrió tener Pateo Martínez 1 y ese temático que está acá que existe el video por favor de que me dé la limita porque la cosa se llama Pateo Martínez nada que ver con eso 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 así que bueno por favor ahora si terminando un poco la parte del PRO y esta es un poco la agenda formal vamos a hacer la primera parte de la conferencia va a ser un par de fundamentos no va a ser mucha nada pero un poco de fundamentos de forense digital y un poco de análisis en malware para hacer una producción de X en malware y demás así es bien la primera sección donde hemos compuesto incidentes etc y en la segunda parte ya vamos a hacer la demopractica de hacer un documento de memoria trabajar su necesidad de memoria buscar piezas de malware bien y empezar a hacer un parcel y la de nuevo empezando las herramientas de open source que son muy útiles que bueno creo que la región muchas de las utilizamos mas allá de las personas que trabajan el platólogo que están haciendo piezas de malware y esas herramientas muchas de esas sirven y mi cabuna y todas las cosas así bueno para hablar un poco de malware como introducción lo que quisiera definir malware como una pieza super maliciosa hacer algo bien simple pero eso después esto hay un tratamiento del mercado para que para que y va un poco de que tenemos una red de partners que van a ser controladas por máquinas zombies bien y todo que se hace mal y después se hace utilizar técnicos para difusión temas de ideas spam para que sea la capacidad de phishing etc. para que un USB que esté infectado ponerlo en la presentación de estas con un enlace que hay en la cliente y después bueno el trabajo está pagando problemas de las redes sociales para hacer que hay lo que se ve un disco un seredero etc. pero es interesante entender que hay mucho dinero atrás y hay un interés financiero muy importante por más allá de veces simplemente hace hablar si vemos un poco los reportes que hay en la región y a nivel global sobre los reportes de pagajes muestro un poco que siento que viene muestra de mal he visto que hay mil reportes todas las palabras que lanzan sus reportes interesantes pero es que son visitos policiales si ven estamos hablando de esto desde fines del año pasado viene el último trimestre del 2013 estamos hablando ya llegando a la línea que yo le meto monta de malware con lo cual si quiere analizar malware tiene más que muestras para analizar y además y hay varios sitios inclusive donde pueden descargar muestras y hacer prácticas ahora vamos a ver unas muestras que me dejaré estos días para poder ver las cosas muy bien y al final lo estamos hablando ¿cuál es el problema general? ¿por qué? ¿por qué la gente o las empresas o relaciones o gobiernos se continúe quitando con el mal? ¿cuál es el mayor principal problema? ¿cuál es el control que falta? ¿y dónde? ¿cuál es el qué? ¿la clave y la cuestión? ¿algunos ayudan por acá? ¿la clave a ver Chilo? ¿bata la clave ? sí bien hasta la delante mira pastillas es el partido ¿alguien sabe qué es? ¿alguien sabe qué es? ¿no? ¿no? ¿nadie? ¿un apuesto? tenía un apuesto un apuesto potencial se va a arrojarlo puedo, pelo de una faja, de la sigla de picado somos nosotros los malditos humanos que nos divulgamos, nos vamos a engañar hacemos clic en todo volvemos a sentar, a sentar, etc. y ahí es una forma más fácil de hacer el ejercicio de mano es muy simple a todo lo que existe tiene que ir con la ficha de la ficha y somos nosotros bueno, ahora estoy un poco más algo formal para darnos hay una fc el 2828 que define que es un incidente como una responsabilidad de la ficha en que la bolivia ciudad ha sido desobedecida o de alta es una formalidad del peso cuando el incidente más que vamos a ir trabajando sobre eso en una enfermedad la fc ya tiene unos cuantos años entre el 2000 el que esté entretenido estos días tiene un poco de tiempo libre se le puede llegar a esos 11 páginas en TXT eso es súper divertido para los niños porque yo también estoy muy cansado de la fc este es el mismo lo que siempre quiere es usar el después ¿no? ¿no? no estamos solos siempre hay uno de los que les haces que está bueno por ver si son los datos de las referencias porque muchas veces hablamos ¿no? de forense de ciudad y demás y si hay cosas formales está bueno tomar forense bueno este principio de local se conoce mucho en todas las formas de forense tradicional y digital también él tuvo un local francés se hablaba que era y trabajó con una institución de materias y forense pero el principio sin embargo se mantiene en lo que es forense digital básicamente lo que dice es que si hay dos objetos que se tocan o que hay contacto entre ellos van a encontrar ¿bien? van a quedar huesos va a quedar una pista en la que vamos a poder se puede investigar sobre eso ¿bien? que aplica cien nubas a las forense en CESA y demás a nivel de análisis forense y en digital aplica exactamente lo mismo así que bueno eso es todo ahí para que la gente aprenda a las referencias ahora sí ahora sí si vamos un poco a dar cuenta de antiincidentes actual lo que se busca es si fuera de la vida en la escuela ¿qué se hacía el forense digital? había un éxito infectado durante 15 años desechaba el cable lo apagaba y quedaba ahí hasta que venía el experto ¿bien? ¿qué pasaba? se perdería un montón de información se perdería todo lo que tuviera memoria volátil desaparecía no había forma de romper agua o contenidas mucho más complejas lo mismo a nivel de conexiones se vio la persona de redes se vio la persona de redes se veía como algo estaba mirando la información nada se perdía la información con lo cual ahora la tarea lo que habla es de adquirir la información de la información más volátil ¿bien? a la menos volátil entonces supongo el principio de la conversación cada vez tenemos información volátil ¿bien? información volátil tenemos esta memoria que no van a persistir y después mojando a temas de archivos temporales etc. y un archivo con fundación eso es lo que pasa lo que pasa después de ver lo que parece este es más bonito de ahí en página si quieren les voy a leer a la conferencia si quieren que habla de un poco de los pasos máximos ¿bien? para traerse de información como hacer una adquisición y ahí como si ven vamos a hablar del tema que es un poco el foco que vamos a tener en la página práctica de hoy después si la conversación temporales de paginado expansión computación demás de bueno adquisición de red y disco todas las opciones a nivel de configuración de red también encerrarnos tablas de computación de DNS etc. por lo cual esto este documento si está muy bueno es corto y muy práctico al que tiene venido el ordenamiento que lo vean porque es un orden es un documento bastante antiguo por así decirlo para aplicar basada la tecnología pero sigue siendo un orden también y nos va a dar un poco el orden para trabajar sin duda su referencia también de Windows y en temas de sistema de archivos memoria etc. así que bueno queda ahí también la referencia esta información toda vez que hacemos la edificación nos empezaron a crear lo exacto para su referencia y acá les tengo un listado también mini orden con algunos temas de qué podemos llegar a analizar o cómo se nos ponen en CL si bien tenemos un tema de archivos veloz procesos de temas bien buscarse algún archivo grupo que sea inusual algún archivo sistema que no debiera estar ahí bien archivos temporales raros que van acá raros bien archivos descifrados que no deberían estar cerrados bueno pues estamos hablando de un tema de procesos bien reconstrucción de papelera reconstrucción del punto de impresión para ver quién viene el usuario bien todos son los pasos que vamos a hacer durante ese análisis por ese digital para lograr adquirir más clave de información así que bueno la biblioteca de la entrevistada donde vamos a ver temas de software instalados y demás que también van a dar pistas de qué sucedió a su vez hay un montón de información que vamos a ir sacando conociendo un poco más los temas acá hay cosas importando que verse en su cargo en cada sitio operativo en cada operación para entender la construcción internamente dónde vamos a buscar estas cosas qué clave de negocios se modifica bien vamos a ver qué pasión se utiliza hay que en general conocer cuáles son los servicios que deberían estar alimentados cuanta cantidad de necesidad de procesos tan corriendo que nos va a dar una facilidad a la hora de analizar mal cuantos conocen el libro prefecto de la mano cuantos conocen el libro prefecto de la mano uno, dos, tres, cuatro, cinco qué es la base seis, siete alguna base una, dos, tres otra, uno bueno bueno el libro prefecto que es algo que ya es el conocido ya vamos a ver en toda esta sala somos seis que siete no se cuantos que es nos va a dar un histórico bien de los programas que se están disfrutando el resultado se me ha hecho los programas facilitados a un grupo entonces como traza lo que estamos haciendo investigación nos vamos a llegar a traer esos archivos sin duda para poder analizar qué sucedió hoy a su vez hay dos archivos interesantes que bueno para el futuro que no lo voy a pasar en el taller nos vamos adquiriendo información que hay tablas que hacen una tecnología de procesos ejecutados y programas ejecutados que están involucrados en esos procesos con lo cual se transforma bastante interesante de hacer ese archivo bien se acceden directores hay unas herramientas como que para mí hace ese archivo automático ahora vamos a hablar de algo porque si no ya se las dejo mencionar y poder hacer ese análisis a nivel de digital entonces ¿qué vamos a lograr en el memoria? ¿en qué corre el memoria? ¿qué información podemos sacar de la memoria de estos sistemas? va todo bien en memoria muchas de las claves que están transicladas en sistemas sin embargo en memoria la posibilidad de la textilidad tenemos un proceso ejecutándose o sea el tratamiento de ejecutable que lanza el proceso esta memoria ejecutada así nosotros hoy por ejemplo vamos a hacer una adquisición de un ejecutable de la memoria vamos a hacer un dado de ejecutable bien lo mismo de las BNNs que están cargadas en memoria vamos a hacer un ligado traerlo en memoria vamos a hacer una sección de memoria y vamos a hacer una sección del libro esta es la sección ¿tienes que usen una cámara chelera? ¿estás armando como un cantal? ¿estás armando como un cantal? ah ya cuando se pasa que en dicción de memoria tenemos que tener muy claro lo que es comenzar archivos de mafileso mas que nada que es lo que pasa? tenemos un problema en la memoria física con la cual nosotros ahora voy a hacer un mercado con esa memoria para analizar la mafileso pero en su vez de mayor situación se puede hacer necesariamente en temas de imaginación de archivos SWAT y demás donde van a enviar datos de la memoria física a un archivo con lo cual es que vamos a hacer un análisis completo de la memoria para organizar todo el mismo espacio de memoria física mas el espacio que esta en el disco y eso es de un elemento para lo que pasa en memoria y muchas veces hay decisiones que se hacen solo en memoria física y si falta el archivo de protección o el archivo SWAT lo vamos a guardar un tipo de emoción que paso ahí entonces es importante comenzar las tecnicas trasero que pasa en un sistema masquilada en torno 1 estos archivos de mediación estan en estado de los amigos y no es posible copiar entonces tambien tenemos que comenzar las técnicas para traernos esos archivos ok por supuesto si le hicimos una adquisición del equipo físico es mas facilitar algo como mas traemos como estamos en el momento de la ruta al disidente tratando hacer una adquisición vamos a tener como son las herramientas para traerlo y con esto ya empezando a hablar de la adquisición volvemos a que el físico el otro cualquier contacto que tengamos con nuestras evidencias las vamos a modificar con lo cual si corremos una aplicación que va a montar la memoria modificamos el sistema si instalamos algo para hacer la copia de disco que esten preguntándose ahi tambien vamos a modificar el sistema si conectamos un USB para hacer copias de los datos de memoria modificamos el sistema en un montón de libros que estan trabajando y van a hacer una ventilacion claves en el registro de cambio lo que puede tener mucho cuidado en la adquisición contemplar lo que se coloca y una vez como se la nariz y morense empezar a limpiar un poco estas muestras de lo que nosotros modificamos en la adquisición acá tengo una imagen muy divertida que me hace mostrar como se va todo derecho un paso asignar lo que hace el sistema incluye la memoria y asignar este espacio es increíble la animacion vamos a ver si te la paso si te la paso si te la paso si te la paso ¿puedo repetirlo? si, si esta esta es es un fuego en power y esta vamos al pageback y asignamos el proceso es increíble me dice vamos en twitter traemos un cómic vamos con un entonces hablamos del pageback un segundo es el es el pageback y después de una pero un SP se puede usar para hacer la copia del pageback y no lees cualquiera que esta siendo usada por el SP y la otra es ¿cuantos dos dos buenísimo eso ayer empece a sacar cosas y pensé que me iban a morir con la tv y todo esto así que mejor que no hayan con esto FTPMation también es una herramienta excelente más gráfica que la usamos mucho en la administración a ver que es bien nos vamos a permitir trabajar sobre script nos vamos a hacer un script muy simple de copiar el sistema así que vamos a dar un poco ustedes que se lleven a nuestras herramientas para que puedan hacer cosas que se lleven fáciles pero en FTPMation esta buena porque esta es la gráfica si daña mucho más la evidencia pero es útil y muy rápida porque se aportiza mucho y evita que en general no le vas a hacer ahora lo vamos a hacer por ejemplo adquirir toda la información del tipo físico con FTPMation a partir de ahí buscar archivos corrobados buscar archivos otros archivos protegidos por el sistema además vamos a poder hacer la captura de memoria completa y de hecho nos pone un script que dice adentro del largo de memoria física ¿quién? PageBank es genial nos evitamos un proyecto así que vamos a ponerle un ejemplo pero señores de verdad vamos a conectar mucho más que con nosotros el tema de clave de registro definiciones impacta con el sistema o procesos vamos a hacer procesos que en realidad es un ejemplo si estamos nosotros lo vamos a entrar de la memoria si hablamos de Damping de memoria ¿cuándo se entiende un variable? levanten la mano por favor bien los mismos como hablamos de Damping de memoria es hacer ese volcado de la memoria física de la memoria rama al hito 1 ¿bien? entonces ese es el término Damping que lo voy a estar presionando varias veces pero ese es el concepto vamos a hablar de la memoria física a un archivo ok para eso tenemos todas las herramientas hay unas automaciales unas en las que no hay de forma digital muy conocida como el caso del KET es una herramienta muy potente muy buena y hay herramientas pero todo lo que se hace con esas aplicaciones comerciales es un super grande nosotros no vamos a usar lo que son nuzos vamos a usar una herramienta llamada Damping que ahora se lo muestro y FMI Major con la FAGRAFICA que es un juego más simple en el mundo con esto es que si en la otra FMI vamos a ir a la FAGRAFICA menú captura de memoria y bueno no tiene mucha gracia pero vamos a ver la otra es Damping Damping es una herramienta que también es Damping la policía ¿si? ¿alguien más? ¿quien usó Dani Damping para tener una referencia? bien ¿a cuanto les interesa qué ¿a quien quiere salir a probar el café? ¿a quien? ¿quien quiere salir que temprano que temprano que temprano que temprano no se puede sacar, pero están pesados se puede guirir, se tiene en la sala bueno, ahora vamos a ver un poco a un minuto y no les interese a hacer la herramienta que tenga la llave de nada después, esto es algo que hay en el software después tenemos técnicas de iniciar memoria más, que funciona así como el UI que uno puede conectar, hay varios kits que se venden, que uno puede conectar y entonces es el de memoria en general, daña mucho menos la evidencia que estamos tomando con lo cual hay que empezar hay para los kits de hecho, kits son principales de todo hay una bolsita final completa con los conectores con las bolsitas para hacer la cadena de tutoria el paso a paso, la hora a quien se le paso la evidencia y demás ¿quienes me hace design? bueno, más gente si uno me hace design me pregunto a la presión bien, seguimos bueno, al realizar, amplio de memoria vamos a usar todos los equipos una que es potente ¿cuánto conozco la tiene? 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 ustedes, no van, no vayan a tallar pero bueno, a ver, es un momento muy potente eso lo es escrito en Python para realizar memoria y lo que va a hacer es ese archivo que hicimos el tab que sobre todo va a memoria lo va a volver un parcial entonces, hicimos la respuesta de incidentes A ver, ¿cuál es muy bien lo que pasa? Vamos a hacer la respuesta de incidentes y vamos a hacer dos partes. Una que es el Light Response, ¿no? Estamos en vivo en la máquina y vamos a usar algunas aplicaciones o herramientas para entender qué cosas están corriendo, qué conexiones hay y demás, y hacer un análisis en vivo de lo que está sucediendo. Pero después vamos a hacer este trabajo en el laboratorio, donde estamos sentados y vamos a estar analizando información. Y ahí con la gente entra en Google. Y entra en realidad más que útil. Entonces me tiene el PlaySense Python, ¿bien? Nos permite parcer con lo que decías, traer un ejecutado, un área móvil, vamos a traer un adereo, un área práctico, ¿bien? Vamos a poder recuperar los procesos al stand-up, pero con un lado del proceso, ¿bien? Ver quién es, cuál es el ID del proceso, pero también ver, puede ser el ID para empezar a hacer una acción. Y entonces tú le dices, a veces un archivo, ahí en binario, se puede leer los strings, vamos a ver este ID para poder ver esos archivos. ¿bien? Y después, hay un interesante que es Yara, para mí Yara, la mayoría de la mayoría de Yara, que son PlaySense, van a ganar ese mal. También están muy buenos, uno puede crear solo esos strings, ¿bien? y generalmente se está creando mucha comunidad sobre esto, se está trabajando mucho, más allá de que con la ID como herramienta está trabajando muy fuerte, hay proyectos muy interesantes, porque la realidad es que mirar con esta herramienta entiende perfecto quién está armada la bola, y no sé qué. Entonces, es más que interesante ese tipo de talento que se está trabajando con la ID en detalle. Pero si tienes que estar en Yara, para que se haga ese enero, y quedan mil minutos, así que, no era más grande todavía, ¿dónde hay tiempo? ¡Dame bien en tu, ¿pásate? por favor. Bueno, hay varios niveles dentro de la ID que van a ser útiles, para además de algunos hacer menta, que fíjate. Tenemos lo que es MaltiFile, vamos a una análisis de que es el MaltiFile, el Tango de Menor, empezando a usar un planito llamado MaltiFile, y así, control de nuestra mano, vamos a ver cómo es el MaltiFile, así pasamos parado, este es el extra-link, para que se haga más mejor de la ID, de ahí se puede destacar el clic en el cuadio, ese es el voto de Volativity y el rendimiento es el libro de Forens ¿bien? al que me interesa en la empresa del libro y a su vez hay un curso de Volativity que están grupados y yo un curso de Forens que están grupados también Bueno, planos básicos que hay que comenzar cuando trabajemos con Volativity hay uno que es allá arriba el Page Info que nos va a dar el margen de la captura del DAM que tenemos que nos va a decir la versión del sitio Volativity o las soluciones que el detector del sitio Volativity nos va a dar la fecha la precisión y en algún momento la información hay que es muy útil y que acá si uno cuando hace un error de copia y pega esa información que ya es con la mayor introducción del patrimonio, muchas veces pega la carrera de la historia de la información a tener dentro, ¿bien? hay algo que me olvidé y quiero que sepa en general estamos haciendo paréntesis de todo lo que adquirimos intentemos que dar tres copias, al menos tres copias ¿bien? una que va a ser la evidencia es un sencillo, ¿bien? que la vamos a dar con un cash, un zinc o lo que sea y la vamos a etiquetar, vamos a borrar, sellar y queda en un depósito seguro ¿bien? como evidencia comercial, regalo, lo que sea te puedo usar una nota de muestra que la vamos a trabajar en el laboratorio una para dar de palo, para bajarla en puno y palo, para el océano y otra para, si nos vas a ver eso con la evidencia que teníamos para poder bajar y con la que toquetea la granicia una prueba de valor con el informador ¿la APB? ¿a eso lo vamos a abrir? gracias, si APB en la etiqueta no se puede usar APB bueno, después en la segunda línea de SQL, hay un top de aquí PSLIS y PSK que nos va a mostrar los procesos tanto en medio del sistema y no va a mostrar los procesos puntables solamente si queremos vernos una pieza de madre está con una memoria, y la puedo bajar, pues la bajamos y ponemos al mismo para que la rutina, vamos a analizarlo para ver si nos vamos a ver los palos ¿bien? y ahora con los temas de flexión y dirección de la promoción este es un ejemplo de salida de Guadalupe vamos ahora a ver como escritamos el plugin el script, el script, el script, el file como les decían, ¿bien? y aparte vamos a probar los plugins, en este caso que es el ¿bien? vamos a escribir el muerto en el proceso sustitado, y después el minocentro de file y el archivo que nosotros presentamos entonces, como proceso vamos a el DUMN1, ¿bien? que en este caso sería el DUMN1, cuando uno se lee el out, que sea el memoryDUMN1.0.0.0 y después vamos a trabajar sobre ese archivo ¿bien? así que, sin más, nos vamos a a la laboratoria ¿alguien quiere caer con nosotros? ¿alguien quiere caer con nosotros? bueno, ahora se mantiene vamos para acá ¿se entendió algo? ¿se entendió algo? ¿cuánto se entendió algo? algo, así bueno, la mitad ¿cuánto se descubrió? ¿Mulio? ¿Catry? ¿sí? ¿como? 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 ¿le va hábitados? Me listería palo o aaaah! zaten en Vamos a ver dónde lo entiendas Vamos a ver el ámbito Está por ahí ¿Bien? ¿Se ve? El ámbito es como el complejo del ámbito Le das con un clic ¿Bien? Y nos tira el archivo al que va a salir que es este punto rojo ¿Bien? Obviamente se fijan el tamaño va a ser exactamente igual a la gloria fisica en este caso hay un chila ¿Bien? ¿Quién me dice si está faltando acá? ¿Lo dice Fede? Menos bien, entonces ¿El bench bike? ¡Nada! Nos estamos oyendo la gloria que estamos acá en el espacio físico, pero falta lo que es obviado de lo que aprendí ¿Bien? Así que vamos a probar la sensación Pero bueno, el bench es lo que sigue y va a dar un agotito y vamos a ver un archivo con ese nombre, creo y a eso lo podemos encontrar para que sea más lindo ¿Bien? ¿Cómo vemos? Bueno, esto me la voy corriendo y vamos a ir ahora vamos a ver el bench y lo voy a hacer desde acá ¿Puedo decir? ¿Puedo ver? Esto se ve en el bench ¿Bien? Si se agitan un menú bastante fácil acá podemos ir con los sonitos o se lo podemos ir para acá ¿Bien? Y acá si se fijan tenemos ¿Se ve en el fondo? Capture the memory ¿Bien? Si Ah, gracias, gracias Gracias por el fondo Bueno, para acá ¿Cómo se sabe? Contraemos un un imágen que intenta para verlo con CD o directamente capturar memoria ¿Bien? Para capturar memoria vamos a ver esto primero y grabamos el disco capturar memoria y su valorado lo pone puede ser el path de destino puede ser el archivo incluir el flashback y si va a ver ¿Si? ¿Qué problema de las flashbacks es? ¿Bien? 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 Si además tenemos trabajo sobre el disco acá vamos a agregar una anteprevidencia ¿Bien? Nos traemos el físico al drive no sé si se ve como más grande o más grande por favor le hacemos siguiente por complejo y esto que aparece acá al físico al drive es como realmente el disco físico ¿Bien? el disco físico se va a trabajar en la oficina tradicional en los macros entonces acá le hacemos esto finalizado y ahora nos va a traer un poco el disco de la gente ¿Bien? entonces vamos a hacer trabajo sobre el disco tenemos las maldiciones ¿Bien? y yo vamos a traer los archivos que estén borrados los archivos ocultos los archivos los espacios y demás y por supuesto lo que les interesaba es decir copiamos archivos y lo protegemos el sistema y esto lo estamos haciendo en el live donde vamos a hacer el propio equipo y lo podemos importar y subimos el archivo esto nos permite muchas veces trabajar mucho para abajo ahora vamos a poder hacerlo ¿Bien? y acá ya ven tengo los archivos de red 0.1 y acá vamos a hacer el archivo y acá vamos a hacer lo que les conoce y este momento lo soltamos en el sistema y ahí va a quedar para levantar el archivo y aquí vamos a bajar lo que les conoce lo que les conoce los archivos lo que les conoce Bueno, perfecto, basta de cuatro minutos. No, hay algo rápido. ¿Quién va a no ser si sin tarnas? Dos, tres, ¿hay más? Si sin tarnas. Bien, me gusta que juegan la tuya. Ahí me jugo fuerte. Si sin tarnas. ¿Se ve? ¿Si? Te acabo el asamino de ese. Bueno, que no voy a gastar dinero. Bueno, cabecitos y tarnas son amarillas, creadas por uno de los desarrolladores del tema del mundo. Bien, uno de los 5 a 8. ¿Qué bonito es algo? Si te pueden bajar la entrada a hacer un tarnas.com Y después, ¿qué hice? Un genio, un genio, un genio. Un genio, un genio. Un genio. Temas de editar procesos, ver el sueldo de ese tema, ver el procesamiento, ver condiciones en el tiempo real. Hay un montón de ventas que no van a dar tiempo que no van a pasar en el tiempo. Lo que es interesante, que está hace poco, es este live. Si sin tarnas.com Ya han estado en serie a través de nuestro kit, ejecutamos el sistema directamente al Google Play. Hacemos live.si sin tarnas.com barra y ejecutable directo. Lanzamos un PC list simplemente en una organización. Si no te configuramos ya las herramientas, recibimos un live. Están siempre disponibles en la regla. Así está, está bonito lo que hiciste. Bueno, ahora si lo vamos a dar. Voces, la verdad es que está en la entrada. No sé si has de placer. Non lo have de ver a suponar. No, no hay ni idea. No hay ni idea. Solo conmigo. No hay ni idea. Chiesa la vida que viene el miscer, el tirante la la ladad de la la. A ver, ¿qué? El prompt ¿2 o 3? Ah bueno, ¿4 o 5? Bueno, por eso es un detalle de esto Bueno, vamos a un adicto Aquí estamos en Linux Vamos a usar un adicto Esto hizo un adicto que está muy buena que se llama Relius ¿Bien? 1 2 10 minutos Perfecto, gracias Esta info es Especialmente con el valor del canal Es muy rápido Para tener conocimiento de cual son las herramientas del mercado y demás Es RENUX RENUX Se puede entrar al adicto Hay que cambiar el adicto Pero, bueno Vamos a hacer un adicto 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 Cómo se va a dar un adicto Es un adicto vamos a, primero mirar el PC list, por ejemplo y vamos a decirle el que archivo en el cf y memoria y si todo sale bien, necesitamos hacer un proceso que están hablando de este tema a partir del archivo de los cables y ahí vemos un estado completo y aquí, para que se ve si viene esta columna, miren que tengo otra magia fascinante se sigue acá empezamos, bueno, esto es el proceso ahí y esto es el proceso ahí con lo cual, en esta vuelta hay unos servicios como mi logoma, los servicios, bien y podemos empezar a bajar y bueno que archivos, que equipo se está ejecutando en esta vuelta, estamos viendo hay algo que a mí me llama la atención bien, que básicamente esto es el proceso a la gente esto es el proceso esto es el proceso el esas.exe, acá hay otro esas.exe, y acá hay otro esas.exe uno es río, y dos acá abajo, ¿bien? listo, el esas.exe ¿cuántos procesos el esas.exe tienen que cobrar los números? ¿quién levanta la mano? ¿quién salió? ¿a ver? ¿cuántos? uno solo, bien un solo proceso del esas tiene que cobrar los números ya salió, decimos acá hay otro esas y si empezamos a investigar un poco sobre los procesos, los varios procesos, podemos vamos a ver una cosa acá estos dos, los voy a seguir en el 668 ¿bien? el par del 368 si nos vamos a colocar el 668 acá para arriba, que es el 668 ¿bien? pero si nos vamos a ver el 668 el par del 368 el par del 368 ¿bien? es el 624 que le significamos hasta el 1 del por ex ¿bien? entonces ahí salimos a ver para tenemos un proceso, ¿bien? que tiene que el par del 3D corresponde al ambiente de Windows y dos procesos que se disparan a partir del video logro con el cual yo tendría que pensar que bueno, tal vez lo que estamos haciendo es una infección del video logro o hacer un hook un apistócal del video logro y a partir de ahí se hace un foro y se genera todo el proceso, ¿bien? más o menos nosotros pensamos algo, ¿no? bueno, ¿qué, qué, qué más podemos hacer con el equipo? ¿bien? yo esperé porque me llamo vamos a hacer ahora por ejemplo, para tratar solo cuatro planes listos vamos al principio, vamos a hacer el 3D de proceso entonces vamos a hacer, bueno, aquí lo mismo pero es el PSD vamos a traer un PSD y esto a veces la radio va a ser un poco más allá ¿bien? nos va a ser el árbol de proceso que nos pasa lo mismo con los seres SANS, ¿no? vamos a ver un poco lo mismo vamos a sacar los seres SANS, etc. quiero que se queden literalmente estos procesos el video es el 680, el 868 y por acá arriba está este 1928 ya hay unos 3D procesos raros y cuando estamos presentando la radio bueno, vamos a hacer el nando de la armonia sacar el computable otro vas a ejecutarlo, ¿sabes? entonces, vamos por acá el resultado los usamos hay dos hay un movimiento ahí que es y luego vamos a hacer el ubicado de ese proceso vamos a traer el ubicado de la memoria entonces le vamos a traer la destino y mira el proceso y 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 Esto tambien es claro, lo estamos haciendo en los sistemas mismos, sin dudas, ahora si ya nos vamos a asegurar que el 680 debería ser el radar de ellos, y nosotros dos tienen grupos de líderes para que estemos en el futuro, con el cual vamos a trabajar en ese análisis. Ahora deberíamos utilizar mucho mas, porque en la caja y en la bateria no tengo un playa mucho mas, pero vamos a avanzar un poco en el FBT para darle cierre la diferencia. El grid es un poco de volatility, que hace volatility en un gen, en un sh, y puedo dar todo el playa, y se puede ir trabajando en eso. Hace volatility en un sh, ok, así que hacemos un Python, y ahí tiene todas las cuestiones de volatility. ¿bien? Tiene parámetros, los amigos de los clientes, los supportos, los clientes, los clientes, los emails, los ritmos, los temas de adfus, los temas de el MyFi, el faltiéndolo del file debe haber un cliente de el file, nos va a buscar en memoria que dice el patrón. 10 minutos gracias el mal es mal el mal es mal el mal es mal el mal es mal quizás mal entonces vamos a parar vamos al timón y vamos a parar y vamos a parar y vamos a parar así es correcto estoy haciendo buena tip bien el perfil menos es el espacio que estamos trabajando y mandando la carpeta para el campo y ahí vuelve esto es el espacio de memoria donde encontró mal esto vuelve a la cancha así que voy a avanzar pero vamos a encontrar cosas raras a nivel de higienería así bueno volvemos a repetir ¿tuvo bueno? algo nuevo si vale gracias cierra el esto que vimos que vimos hay muchos procesos iguales que vimos la prioridad del proceso pero no lo vimos vamos a pasar para los primeros procesos que es que va a dar que el verdadero tiene un nivel de prioridad más alto que solo se nos mostre había pocas de leyes es un sentido importante y tenemos que ver y tenemos que ver donde va a pasar vamos a llamar lo interesante es saber que es esta muestra estamos vamos a llamar que es una o ha que es una un tema un tema ... La historia de la Universidad de Barcelona El programa de la Universidad de Barcelona El programa de San Francisco La historia de San Francisco La historia de San Francisco Esto ha sido una historia de la Universidad de Barcelona La historia de San Francisco PNCS, desiguales O sea, el auditorio industrial, la estructura crítica Más que nada se cree que hoy fue pensado para Fueron como el foco de infección el año de agradecimiento de un año en el año ¿bien? con lo cual fue una de las primeras que se acabó de exigir de agua hacia más para estar atacando al gobierno y empezamos para eso realmente es una obra muy complica nos puede llevar varios meses a realizar todo esto empezar con la memoria, cosas extrañas hacia más pero ahora el mundo empieza a voltear al agua se mete en el kernel y empieza a pegar diferentes amigos juntos si ese sistema vulnerable empieza a ser una playa, ese mismo si no vulnerables es que alguien espera no hace nada es muy importante y difícil de detectar ahora ya no, pero es un momento con lo cual es una reflexión y es interesante de analizarla esta pieza, damos de memoria con esta pieza está en el tabler uno se puede hacer bajarse en el archivo y empezar a regresarlo con lo cual, al fin de septiembre se lo recomiendo, en un bien ya existe mucha información sobre el mismo pero bueno, es un paso más ampliado y yo voy a hablar que iba a deducción para la voz de que era que me iba a trabajar así como se iba a trabajar pero bueno, eso es lo que hay que traer cuando se baja cuando se suba el poder bueno, tengo que dejarlo por todo el tiempo pero podemos ver temas de RPC o sea, hay una conexión 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 y hay una conexión y hay una conexión que es un PX que es un PX que es un PX que es un PX y es un PX después, ahora rápido antes de que me corten hay... que pasa con esta estructura clínica particular? es que tiene muchas variedades hay muchas variedades una es si vos lo vas a obtener en estos sitios de estructura crítica también aplican ¿bien? acá hay un link para allá donde hay estructura crítica estas son todas porque tres son de 14 se tiran por acá y por allá hay un control del barrio no hay un control del barrio no hay un control del barrio no hay un control del barrio etc. ¿bien? con lo cual son muy vulnerables ¿bien? y ahora vosotros somos buenas dificultades ¿bien? pero si nos vamos al frente en marcas de controles especiales todas han tenido en los otros tiempos vulnerabilidades críticas muy vulnerabilidades en la edad de conocidas ¿bien? vulnerabilidades son muy fácil de explotar ¿bien? que la mayoría de la gente esta vendida en temas de desigualdad o gente tanto maliciosa como buenas saben todas las técnicas es más aplicante desde el total y esto es una crítica ¿no? de hablar de arena con cuerpo una balsa o un sistema eléctrico energético toda energía toda energía de petróleo lo que sea ¿no? todo es el sistema industrial ¿bien? y otro interesante con estas piezas con el software industrial si ven acá en esta columna vimos el nombre de un relacionado a la marca después vemos en la fecha donde se reportó la falla ¿bien? la fecha del parche ¿bien? y que muchas veces estamos hablando de piezas ¿bien? cuando son cuadras en particular en la habitual hablamos de un panadilla en general de Ibella un parche acá estamos hablando casi un año y a veces más en general del parche por parte del evento ahí estamos empezando a disfrutar de que en las instituciones que vias le dan muy fácil hacer gestión de parches ¿bien? son equipos tan pensados para estar siempre trabajando si vamos a la industria o una industria que tiene un robot que hace algo no se va a parar a más que empiece a un motor y le encuentre 20, 30 boleras de negocios no van a parar a trabajar lo mismo con el tema de la infección del crimen con lo cual ya vamos a ir asumiendo concepto 1 no se va a incorporar para la infección del crimen pero el cual sigue siendo ordenable hasta el juego de cartas ¿bien? la prioridad de que vas a hacer la disponibilidad ¿bien? existen musculares en economía por supuesto ¿bien? se lo deben etc. y hay muchos conocidos que están en la mayoría disponibles ¿bien? y después como organización siguiendo este tema de la infección del malware hay que empezar a trabajar más por el tema de la infección del incidente ¿bien? poder trabajar en el tema rural sobre el tipo de incidentes en el tipo de infección del malware analizamos hacer tareas rápidas si bien con un par de de comandos vamos a tener una idea si es mal o no si es mal nos vamos a preguntar que nos afecta etc. trabajar sobre eso no es para tener un nivel inicial para hacerse a la infección del malware les dejo una otra referencia para que quieran notarse la apariencia de cartas de ceremonias o de detalles ¿bien? la primera es muy parecida a ser como latín y como tornamos ceremonias y la segunda si se fijan es un blogger de Microsoft pero es de mal opusión de Microsoft es la persona oficial que escribió Cicin Carmas que escribió el código de Windows y tiene este tipo de análisis pero como se trata de ahí no se puede ¿bien? podemos usarlo analizando esa taxa utilizando las 6 citas o sea con sus 6 herramientas gratuitas se puede hacer un análisis completo del otro paso y vamos a identificar con la opinión así que en la reunión ven esos objetivos o tengan tiempo sumado a los RFC que tienen deberes de las distintas páginas bueno mi primera cosa que les haya gustado que esta al fin y bueno esto que va a estar acá estos días es que la consulta después de otro apego es un plan que puede escuabra que puede hacer o sea una situación es una situación es una situación es una situación es una situación ... es un plan tuve estilista imaginemos un escenario un plan de десяtero de mal vergüenza y otra persona que esta bien es científico le infecto le rodeo conocimientos sufrenciales usando un hashtag conocimientos sufrenciales como de Windows y luego me empiezo a conectar por el RDP a este Windows hay algún file o algo y me imagino que se asusta a la persona que no se da cuenta y por el entrar se apaga el PC ahora, ¿hay algún archivo en un blog o algo del RDP? si ¿cuál? ¿alrepentirán a la necesidad de aplicar mis comunicadas? o sea ¿pasar el proceso? no, claro imagino que yo me conecto por el RDP y como que ¿hay algún blog que llega a ser importante en este país de este usuario? hay un plugin hecho de configuratividad viendo que se está pasando el pedazo, por ejemplo que te daña conexión el connect el plugin asos, configuratividad el archivo, etc. el connection el connection, software, etc. con lo cual vamos a hacer, se debe de agregar el tab y te da libre de libre y te da libre de libre ¿qué pasó? Camilo me has pegado si tengo una pregunta de K me he preguntado una vez con algunas piezas de Malware que lo hicimos en toda la máquina antes de dejar en poner para hacer la captura de Xfai o de o de o a Zrax si ustedes le visto si de las diferentes monos ¿tu te has encontrado en algún caso en estos Es decir, a veces no tienes que funcionar la función de animation, no tienes que funcionar Depende del tipo de inspección, muchas veces te quedaba de hecho Desde que se pueda, desde que no se pueda, todo el video no existe Pero bueno, hay cosas que hay que hacer, hay que funcionar, se pasa que un DD, por ejemplo En el cuarto el disco, y David, nos va a traer por ahí, no sé Por ejemplo, vamos a impulsar memoria, hay otros también impulsar memoria Tenemos una sección de fijar, pero también hemos dimensionado ahí Para hacer eso, sí, problema, pueden surgir muchos Lo que es bueno es que usar varias técnicas para ir, bueno, en vez del caso, a usar una u otra Yo les gustaba efectivamente a ellos, porque cuando se puede, es algo fácil y demás Y para practicar, bueno, ya les haces posibilidades o suplicaciones Dando el teléfono unidos Otra pregunta, ¿estás de acuerdo conmigo que cuando antes... Todo, sí Pero antes la cámara de la cámara de la cámara de la cámara, es mejor pegar patada y sacar el cable y apagar No, 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 en general sí Ahora, lo mismo, depende de la necesidad de negocio Si están robando a ir a ver el documento, parece algo costumoso o algo crítico Tal vez se hayan recibido apagar Hay que decirle algo, hay que tener claro las opciones Bien, pero la buena práctica hoy en día es no apagar Para poder apagar, porque dice apagamos, es verdad Todo lo que está con el biolático, vamos a poner todas las condiciones Por un problema del hétero, en el que podemos llevar a ver un software en medio de origen, etc. Con lo cual la condición es, trabajar esa salario en los punts, bien, con el equipo en vivo En vez de decir su fabricación Tiene una de las mismas competencias que te lo pide porque Ya lo digo No, pero es de la competencia, es la cantidad de la cámara Ya tiene la parte de volante Ya tienes que llevar al equipo Es mejor tirar el cable que no apagar un... Ah bien, va a cantar mucho de caso Va a cantar mucho de caso Si el equipo puede ser propiedad y vamos a hacer más análisis en la de los punts Y en general mejor vamos a poner más información en vivo, bien Pero bueno, la idea de todas estas líneas de competencias es Es crear la mayor cantidad de información posible Para trabajar en el laboratorio, simulándolo así que en el tabler Pero bueno, hay un tema que se va a rodar, vamos Porque cuando pierde conexión también Hay un instrumento que no se puede dar cuenta Que ese equipo no está más vivo Y ahí perdemos una conexión, bien Temas de comandos, ya sé si lo colocamos a un IOC Ese equipo no puede estar con el colectivo, lo coloca a un command center Y vamos a hacer comandos Si estamos en vivo, vamos a llegar a hacer comandos nosotros para eso Para poder encontrar información Que si es cosa pago, también es que se debe hallar ahora Y lo ponemos en relación Bueno, gracias, gracias Hola, ¿vos una más? Hay una pregunta ahí, yo tengo una duda ¿Para trabajar ahí hay que incorporarse con ellos? No, no En caso de un incidente conocido Este tipo de programas Este tipo de programas modifica la dirección Este tipo de programas modifica la dirección En este caso En el principio del OCR También de una de slides va a modificar De hecho, cuando ejecutamos por ejemplo Damping, abrimos un CMD Ejecutamos Damping Todos esos procesos, cuando hacemos Estupo en Latin, cuando hacemos PSD Va a aparecer CMD en el RAM y y demás Con lo cual no es ya el equipo Como estaba en el momento que Va a ser el incidente ¿Y cómo se debe hacer la integridad De la evidencia? Bueno, de la evidencia adquirida Vamos a hacer algún tipo de cache ¿Bien? Para poder ayudar a que hay que modificarlas Y esa es una respuesta que decía que va a ir a un depósito seguro Y no se va a modificar No vamos a trabajar con esa coincidencia Si va a tener cierta coincidencia un protocolo real ¿Bien? Pero bueno, es un buen sentido que voy a hacer para analizar Como si vamos a la coincidencia común Para analizar un juego, por supuesto Hay que abrirlo, encabezar, o de lo que sea Bueno, si mirar, sin sangre Vamos a hacer otra motivación Bueno, sin embargo vamos a tener evidencia De cómo se tomó un proceso formal Después siempre puede ser que no tengo muy en cuenta La legislación de cada cual Que va a ser aceptado como un jugado Como un juez Y a partir de ahí, estimó las prácticas Lo que pasa muchas veces es que no hay Realmente una legislación o un respeto Y lo que hace es trabajar con las buenas prácticas del mercado Entonces uno dice No, bueno, trabajé con la legislación de la negociación del mercado Trabajé con Dandy Con el negociación del mercado Hice las prácticas de trabajar con la memoria Con lo más volante y la primera volante Documenté todo, documenté los tiempos Hice una cadena de custodia Real, un proceso formal Está todo etiquetado, etc. Bueno, vamos a poder tener pruebas Y poder tener argumentos Ante un juicio en caso de que sea posible ¿Bien? ¿Alguna consulta? Bueno, un último gracias a todos Aplausos